Las últimas horas han sido frenéticas y todos los medios están pendientes de la llegada de la lava hasta el litoral de La Palma. Pero hablando de datos, han sido 6.000 personas desalojadas de sus casas, más de 150 edificaciones que han sido arrasadas y cerca de 100 hectáreas están cubiertas de magma. Estamos hablando de un centenar de viviendas que se han visto afectadas. De esta manera, vuelvo a insistir, estas cosas hay que cogerlas con alfileres, tenemos que esperar a que termine el proceso para hacer ese estudio más concreto sobre el terreno, conjuntamente con los arquitectos municipales. En la noche de ayer se registró un terremoto de magnitud 3,8 según el Instituto Geográfico Nacional, que se sitúa como el más fuerte hasta el momento. Hemos tenido algo menos de actividad hoy en el volcán, es decir, ha habido menor volumen de masa magmática y bueno, pues es evidente que se están rellenando los espacios. Cada vez que encuentra un hueco, la lava trabaja de esa manera, rellenando el espacio y luego desbordándolo. Sin embargo, pese a que se han perdido varios inmuebles, de momento las comunicaciones funcionan perfectamente. Otra circunstancia diferente ocurre con el suministro de agua que se ha visto afectado por acción de la lava. La parte de telecomunicaciones y tendidos eléctricos funcionan con normalidad, si bien es cierto que la parte que más nos preocupa es la del consumo de agua, no del consumo de agua humana, porque la verdad es que se están haciendo mediciones todos los días y la verdad es que va bastante bien, pero sí la del regadío. El avance de la lama ha cortado el suministro, o sea, el canal que llevaba el agua en su avance, igual que se lleva por delante viviendas, pues se lleva infraestructura. A estas horas la lava no ha alcanzado el litoral y se espera que lo haga por la zona de montaña de Todoque. Y seguimos ante la expectativa porque realmente no ha llegado a la montaña de Todoque, le queda todavía un importante tiempo. La cosa está controlada y si se respetan las normas de seguridad no tendría que haber ningún tipo de problema. Se respeta ese rayo de seguridad que se ha establecido dos kilómetros, no debe porque haber problemas de seguridad para la población de la isla de La Palma. Dadas las particularidades de este volcán, lo normal es que no expulse lava demasiado tiempo, llegando a los dos o tres meses como mucho, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de volcanes como Hawái, que pueden estar incluso años expulsando lava.